Te vas a sorprender con esta maravillosa y conmovedora historia que encierra una poderosa lección de esperanza y superación. Nadie creía que el pequeño niño lograría recuperarse de su difícil condición de nacimiento, pero su coraje y voluntad inquebrantable junto a un inesperado amigo lo llevaron a salir adelante de una manera verdaderamente asombrosa. Esta hermosa historia comienza con Leonel y Ana, dos jóvenes enamorados que se habían conocido hace bastante tiempo. Habían decidido embarcarse juntos en una emocionante aventura de vida, ambos motivados por mejores oportunidades económicas. Habían tomado la valiente decisión de mudarse a una nueva ciudad en búsqueda de un futuro próspero y prometedor. Desde el principio, Leonel y Ana compartieron un sueño en común, formar una familia numerosa. Visualizaban un hogar lleno de alegría y amor, con dos preciosos hijos y una gran cantidad de animales. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y activaras la campanita para recibir todo mi contenido, cada uno de ellos aportando una pizca de magia a sus vidas. Sin embargo, sabían que antes de poder cumplir este anhelado sueño, habían de asegurarse de encontrar un lugar perfecto para establecer y crear un cimiento sólido para su futuro. Con una admirable dedicación y perseverancia, Leonel y Ana se adentraron en una ardua búsqueda de ese anhelado hogar ideal que no solo albergaría sus sueños, sino que también sería el escenario perfecto para el florecimiento de su futura familia. Mientras Leonel se desempeñaba con destreza como mecánico, aplicando sus habilidades y conocimientos para mantener en funcionamiento los motores de la comunidad, Ana ejercía su labor como secretaria en una reconocida empresa, desplegando su talento organizativo en cada tarea que emprendía. Ambos, en su deseo compartido de encontrar un espacio donde echar raíces, recorrieron incansablemente una amplia gama de casas y consideraron varias opciones. Su objetivo era claro, encontrar ese lugar especial que reuniera todas las características que necesitaban para construir un hogar lleno de amor, crecimiento y felicidad duradera. Después de una cuidadosa inspección, finalmente llegaron a una conclusión unánime. Decidieron que una casa ubicada en las proximidades del centro de la ciudad sería la elección más acertada para ellos. La cercanía al centro urbano les ofrecería la comodidad de acceder fácilmente a una amplia gama de servicios y oportunidades. Después de un periodo de tiempo en el que Leonel y Ana lograron asentarse en su nuevo hogar y trabajar arduamente para consolidar su estabilidad, tomaron una decisión emocionante y llena de ilusión. Era el momento de comenzar a intentar concebir a su primer hijo. Sin embargo, se encontraron con un obstáculo inesperado que les recordó que el camino hacia la paternidad no siempre es tan sencillo como se imagina. A medida que los meses pasaban y los intentos se acumulaban, Ana seguía sin lograr quedar en el embarazo. La frustración y la tristeza comenzaron a ser mella en la pareja. Quienes se encontraban desconcertados y ansiosos por entender el motivo detrás de esa dificultad, pronto sospecharon que podrían estar enfrentando un desafío relacionado con la fertilidad de Leonel. Decididos a obtener respuestas y encontrar una solución, Leonel y Ana se embarcaron en una búsqueda incansable de expertos médicos y especialistas en fertilidad, consultaron a varios profesionales de la salud y se sometieron a rigurosos exámenes y pruebas para evaluar su situación y descubrir las posibles causas del problema. Durante este proceso de investigación, la pareja se sumergió en la vasta cantidad de información disponible sobre los diferentes métodos y tratamientos de fertilidad que podrían ayudarles a alcanzar su anhelado sueño de tener un hijo. Estudiaron a fondo opciones como la fertilización en vitro, la inseminación artificial y otras técnicas innovadoras, explorando sus beneficios, riesgos y tasas de éxito. A pesar de los momentos desalentadores y la persistente sensación de que rendirse podría ser la opción más fácil, Leonel y Ana encontraron la fuerza para continuar su búsqueda de la paternidad. Después de invertir una cantidad considerable de tiempo y recursos en tratamientos de fertilidad, llegó el momento en el que Ana recibió la noticia más esperada. Estaba embarazada. Una mezcla de emoción, alivio y felicidad llenó los corazones de la pareja, quienes sabían que este logro era el resultado de su amor inquebrantable y su perseverancia incansable. Durante todo el embarazo, Leonel estuvo al lado de Ana, brindándole un apoyo incondicional en cada etapa del camino. Cuidó de ella con ternura y dedicación, asegurándose de que se sintiera amada, protegida y respetada. En cada momento. Juntos asistieron a las consultas médicas, compartieron las alegrías de cada ultrasonido y se prepararon para el día tan esperado, el nacimiento de su hija. El día del parto llegó, y aunque fue un proceso largo y desafiante, la pareja se aferró a la esperanza y a la certeza de que el final del camino estaba cerca. Leonel estuvo al lado de Ana en cada contracción, sosteniendo su mano y susurrando palabras de aliento para darle fuerzas. Juntos, atravesaron cada momento de incertidumbre y dolor con una confianza inquebrantable en el resultado final. Finalmente, llegó el momento en que su hija, su pequeño milagro, vino al mundo. Fue un instante de profunda emoción y asombro mientras Ana daba a luz a su bebé, con Leonel a su lado, sosteniendo su mano y compartiendo en su rostro una mezcla de gratitud y felicidad, a pesar de los desafíos que habían enfrentado en el camino. La llegada de su hija, Cristina, fue toda una bendición. Ambos se encontraban en un estado de felicidad indescriptible tras la llegada de su hija amada, Cristina. Cada día, Leonel y Ana se esforzaban por brindarle todo su amor y cuidado, disfrutando cada etapa de su crecimiento y desarrollo. A medida que Cristina celebraba su primer cumpleaños, la pareja miraba hacia el futuro con un anhelo renovado. Querían seguir construyendo su familia y darle a su hija una hermana o un hermano para compartir la vida y multiplicar el amor en su hogar. Decididos a perseguir su sueño de tener dos hijos, Leonel y Ana se embarcaron una vez más en el proceso de intentar concebir. Sin embargo, esta vez tenían una ventaja, ya que el tratamiento de fertilidad que Leonel había seguido en el pasado, había arrojado resultados prometedores con la esperanza de que esto facilitara su camino. Se embarcaron en esta nueva etapa con un optimismo renovado. Efectivamente, esta vez la suerte les sonrió y el embarazo se logró de manera más fácil y rápida de lo esperado. Ambos, Leonel y Ana, se sintieron abrumados de alegría y emoción ante la noticia de la llegada de su segundo hijo. Parecía que finalmente estaban en el camino correcto y que su familia estaba destinada a crecer aún más. Sin embargo, como suele suceder en la vida, a veces los planes y deseos se ven desafiados de formas inesperadas y dolorosas. A los pocos meses de gestación, la pareja tuvo que enfrentar un acontecimiento extremadamente triste y devastador. Perdieron al bebé. El impacto de esta pérdida fue abrumador y llenó sus corazones de una tristeza profunda y un dolor inmenso. Ana, especialmente, se vio sumida en una tristeza abrumadora, sintiendo el gran peso de su pérdida. En este periodo de profunda tristeza, Leonel se convirtió en el soporte y el refugio de Ana, con compasión y amor incondicional. Se mantuvo cerca de ella, dispuesto a brindarle el apoyo emocional que necesitaba. Habían pasado un par de meses desde la trágica pérdida del bebé, y aunque Leonel y Ana habían comenzado a encontrar cierta estabilidad emocional, Ana aún se veía afectada por el profundo dolor y la pena que la acompañaba. A pesar de ello, ambos compartían un deseo inquebrantable de volver a intentarlo, de aferrarse a la esperanza y darle a su familia una nueva oportunidad de crecer y florecer. Sin embargo, Ana también experimentaba un gran miedo que la atormentaba. El recuerdo del dolor y la angustia que había vivido tras la pérdida del bebé. Estaba profundamente arraigado en su ser. Aunque su corazón anhelaba darle un hermano o una hermana a Cristina, ese miedo se interponía en su camino, creando una incertidumbre abrumadora. Leonel, consciente del miedo y la ansiedad que Ana experimentaba, se convirtió en su mayor apoyo y confidente. Con paciencia y comprensión, buscó calmar sus temores y ayudarla a encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante. La llevó a consultas médicas, donde especialistas les brindaron información, asesoramiento y medidas preventivas para minimizar el riesgo de otra pérdida. Después de mucha reflexión y apoyada por el amor incondicional de Leonel, Ana tomó la valiente decisión de volver a intentarlo en su búsqueda de la maternidad. Su determinación y el apoyo constante de su compañero de vida dieron sus frutos cuando finalmente logró concebir nuevamente. La emoción y la alegría llenaron su hogar, pero junto con esos sentimientos, también surgía un gran miedo en el corazón de Ana. Temía enfrentar nuevamente la incertidumbre y el dolor que había experimentado en el pasado, pero sabía que no estaba sola en esta travesía. Leonel continuó siendo el pilar de apoyo para Ana, brindándole su amor y su aliento, incondicionales. Reconociendo los miedos que Ana tenía, se esforzó por calmar sus temores y reforzar su confianza. Juntos encontraron la fortaleza para abrazar la esperanza y enfrentar los desafíos que pudiera surgir en el camino hacia la llegada de su segundo hijo. El tiempo transcurrió rápidamente y el día tan esperado finalmente llegó. El día del parto, sin embargo, la naturaleza tenía otros planes y el proceso de parto se desencadenó de manera mucho más rápida de lo habitual. Leonel, quien se encontraba en el trabajo en ese momento, reaccionó rápidamente para recoger a Ana en su auto y llevarla al hospital. Afortunadamente, el viaje hacia el hospital transcurrió sin mayores contratiempos, lo que brindó un respiro de alivio a Leonel y Ana, en medio de la tensión y la urgencia del momento. Al llegar, fueron recibidos rápidamente por el médico de guardia, quien los guió a una sala de preparación. Era evidente que este parto presentaba mayores desafíos en comparación con el anterior, lo que generaba un nivel de temor aún mayor en el corazón de Ana. El recuerdo de su pérdida anterior aún estaba fresco en su mente, y su deseo más profundo era evitar volver a experimentar ese dolor. Aunque los médicos aseguraban que todo estaría bien, Ana luchaba contra su miedo y su ansiedad. Temía que se repitiera la tragedia, y su mente se llenaba de pensamientos oscuros mientras esperaba ansiosamente el momento del nacimiento. Sin embargo, Leonel permanecía a su lado, sosteniendo su mano y ofreciéndole palabras de aliento. Le recordaba constantemente que estaban rodeados de profesionales, médicos experimentados y dedicados, quienes harían todo lo posible para garantizar el bienestar de su hijo y de su esposa. A medida que avanzaba el trabajo de parto, surgieron complicaciones inesperadas, y los médicos tomaron la decisión de realizar una cesárea de emergencia para asegurar el nacimiento seguro del bebé y la salud de Ana. El parto, a pesar de las complicaciones y la necesidad de una cesárea de emergencia, resultó ser exitoso en el nacimiento de Joaquín, el tan esperado hijo de Ana y Leonel. Sin embargo, la alegría se vio teñida de preocupación cuando se dieron cuenta de que su pequeño había resultado dañado debido a la intervención quirúrgica, y presentaba una parálisis completa en el lado izquierdo de su cuerpo. El corazón de Ana y Leonel se llenó de emociones encontradas, la felicidad por tener a su hijo con ellos y la preocupación abrumadora por su bienestar y su futuro. Las preguntas sobre la salud de Joaquín y las posibilidades de recuperación llenaban sus mentes, pero también encontraban consuelo en la certeza de que estaban dispuestos a hacer todo lo posible para brindarle el mejor cuidado y oportunidades para mejorar. Los médicos les aseguraron que, con el tiempo, la fisioterapia y otros tratamientos, había una posibilidad de mejora en el estado de Joaquín, aunque no podrían curarlo por completo. Podrían trabajar para fortalecer sus músculos y ayudarlo a adaptarse a su condición. Con esta información, Ana y Leonel se aferraron a la esperanza de que, a pesar de los desafíos que enfrentarían, podrían proporcionar a Joaquín una vida plena y feliz. La pareja, Ana y Leonel, irradiaba amor incondicional hacia su pequeño hijo, Joaquín, y esto se reflejaba en cada cuidado y atención que le brindaban. Su compromiso hacia él era evidente en cada momento de su vida diaria. Incluso su hermana mayor, Cristina, lo adoraba y lo trataba con ternura, creando un vínculo especial y genuino entre los tres. En los primeros años de vida de Joaquín, su condición de parálisis no parecía generarle demasiados obstáculos. A medida que crecía y se desarrollaba, su valentía y espíritu juguetón eran evidentes. Sin embargo, con el paso del tiempo, la realidad de su parálisis se hizo más notoria y se encontró con desafíos que otros niños de su edad no experimentaban. Aunque Joaquín deseaba poder jugar y corretear junto a su amada hermana, Cristina, la parálisis limitaba su movilidad y le impedía participar plenamente en actividades físicas. A menudo, observaba a Cristina mientras reía y saltaba, anhelando poder unirse a ella. A pesar de su deseo sincero, se encontraba con limitaciones físicas que requerían adaptación y paciencia. El corazón de los padres de Joaquín se rompían al presenciar las dificultades y limitaciones que su hijo enfrentaba a diario. A pesar de su desesperación, nunca había dejado de buscar incansablemente opciones y tratamientos que pudieran mejorar la calidad de vida de Joaquín. Sin embargo, a medida que el tiempo avanzaba y probaban una serie de tratamientos sin resultados significativos, el cansancio comenzaba a apoderarse de ellos y la esperanza se debilitaba lentamente. Justo cuando parecían estar llegando al límite de su resistencia emocional y comenzaban a rendirse ante la falta de soluciones efectivas, la intervención de una amiga cambió el rumbo de todo. Esta amiga, al tanto de su angustia y deseando genuinamente ayudar, les mencionó a un médico que ofrecía una terapia particular y fuera de lo común. Sus palabras resonaron en Ana y Leonel, como una luz brillante en medio de la oscuridad. La amiga de Ana y Leonel les habló emocionada sobre un médico llamado Germán, quien se especializaba en ayudar a personas, especialmente niños, que tenían discapacidades mediante un enfoque de terapia innovador y fuera de lo convencional. Resulta que Germán utiliza la terapia asistida por animales como una herramienta para ayudar a los niños a mejorar y experimentar con sus capacidades motrices y emocionales. La propuesta de la terapia asistida por animales planteada por Germán llevó a Ana y a Leonel a un estado de indecisión. Surgieron dudas y temores sobre si se trataba de una estafa o simplemente otra solución milagrosa sin fundamentos sólidos. Sin embargo, la amiga persistió en su convicción y les contó la historia de su sobrina, quien había experimentado una notable mejoría gracias a este enfoque terapéutico. Las palabras de su amiga resonaron en ellos. Despertando una chispa de esperanza y curiosidad. La pareja abrumada por la responsabilidad de tomar la decisión correcta para el bienestar de Joaquín se sumergió en un debate interno. Analizaron los pro y los contra. Investigaron más sobre el médico y su metodología. Y reflexionaron sobre la experiencia compartida de su amiga. A pesar de las dudas y las preocupaciones, también reconocieron que darle una oportunidad a esta terapia podría significar un cambio significativo en la vida de su hijo. Después de un proceso exhaustivo de reflexión y evaluación, Ana y Leonel finalmente encontraron la valentía para tomar la decisión de darle a Joaquín la oportunidad de experimentar la terapia asistida por animales. Lleno de esperanza y curiosidad, buscaron una reunión con el médico recomendado. Un hombre adulto y amable que estaba dispuesto a responder todas sus preguntas y disipar sus dudas. En la consulta con el médico, Ana y Leonel encontraron un ambiente cálido y acogedor. El médico, con su experiencia y empatía, les brindó la confianza necesaria para embarcarse en esta nueva aventura terapéutica. Explicó detalladamente cómo la interacción con los animales, ya sea visitando granjas o refugios, podría tener un impacto positivo en el bienestar de Joaquín. Sin embargo, el médico también les planteó una propuesta adicional que resonó profundamente en el corazón de Ana y Leonel. La idea de que Joaquín tuviera su propio perro de terapia personal. Mientras Ana y Leonel consideraban la idea de que Joaquín tuviera su propio perro de terapia personal, un torrente de recuerdos y sueños pasados inundó sus pensamientos. Recordaron los tiempos en los que soñaban con tener una casa llena de animales, donde los niños y los peludos compañeros corrieran juntos y crecerían hermosos recuerdos. Aunque esos sueños se habían postergado, debido a las circunstancias y responsabilidades, la idea de incorporar un perro en la familia resonaba con una sensación de nostalgia y posibilidad. Sin embargo, Ana y Leonel también eran conscientes de las demandas y el compromiso que implicaba tener mascotas. Recordaron los desafíos que conllevaba cuidar de uno o más animales, incluyendo el tiempo y la atención y los recursos económicos necesarios, con dos hijos y la atención especial que Joaquín requería. Se preguntaron si podría brindar el cuidado adecuado a un perro de terapia personal. A pesar de las dudas y las preocupaciones, el amor y el deseo de ofrecer a Joaquín una compañía especializada persistían en el corazón de Ana y Leonel. Tomaron la decisión de seguir adelante con la terapia y junto con Joaquín y Cristina, se dirigieron a un refugio de animales para explorar la posibilidad de adoptar el compañero canino perfecto para su hijo. Al adentrarse en el refugio, Ana y Leonel quedaron impactados por la mirada triste y esperanzada de los animales que allí residían. El ambiente estaba lleno de ladridos y maullidos, una mezcla de emociones y personalidades en búsqueda de una segunda oportunidad. Ana y Leonel caminaron entre los recintos observando cada perro en búsqueda del compañero perfecto para Joaquín, alguien que pudiera brindarle el apoyo emocional y la conexión especial que tanto anhelaban. Entre la multitud de perros, había uno que destacaba. Era un canino de gran tamaño, con un pelaje brillante y heridas visibles en su rostro. Sin embargo, lo que más llamó la atención de Ana y Leonel fue la forma en que este perro se conectaba con Joaquín. Cada vez que Joaquín lo miraba, el perro correspondía, con una mirada llena de ternura y complicidad, como si hubiera una conexión especial entre ellos. Mientras Ana y Leonel se encontraban inmersos en la contemplación de ese perro en particular, el dueño del refugio notó su interés y se acercó a ellos, con una sonrisa cálida y amigable. Comenzó a contarles la historia detrás del perro llamado Lolo, quien había llegado al refugio relativamente poco tiempo atrás. El dueño del refugio compartió que Lolo era un perro excepcionalmente cariñoso y amistoso. Tanto con los visitantes como con los demás perros del lugar, su personalidad alegre y su naturaleza gentil lo habían convertido en uno de los favoritos del personal. Sin embargo, detrás de esa apariencia jovial, Lolo había experimentado un pasado lleno de adversidades debido a uno de sus antiguos dueños. Con empatía en sus ojos, el dueño del refugio explicó que Lolo había sido rescatado de un entorno abusivo y había sufrido maltrato físico y emocional. A pesar de haber atravesado circunstancias dolorosas, Lolo conservaba una naturaleza amorosa y una capacidad innata para perdonar y confiar en los seres humanos nuevamente. Ana y Lonel escucharon atentamente mientras el dueño del refugio compartía más detalles sobre la personalidad y el carácter de Lolo. Era evidente que este perro especial tenía mucho amor para dar y que su presencia podría ser un verdadero bálsamo para Joaquín. A pesar de la conexión especial entre Lolo y Joaquín, los padres no pudieron evitar sentir dudas y preocupaciones en relación a las heridas visibles y el imponente tamaño de Lolo. Temían que la apariencia del perro pudiera resultar intimidante para los niños, especialmente para Joaquín, considerando su situación de parálisis. A medida que sopesaban los pros y los contras de la adopción, un momento sorprendente ocurrió ante sus ojos, despejando todas sus dudas. Mientras Ana y Lonel reflexionaban sobre la decisión de adoptar a Lolo, el perro acercó a su pata hacia la reja de su jaula, como si estuviera extendiendo una invitación para ser acariciado. Joaquín, a su vez, respondió a este gesto, moviéndose en dirección a Lolo. Aunque Joaquín no utilizó su brazo paralizado, el simple hecho de moverse hacia el perro era una muestra significativa de su interés y conexión con él. Esto hizo decidir a los padres que Lolo era la mejor opción para Joaquín. A medida que los días pasaban y Lolo se integraba plenamente en la familia, Ana y Lonel notaron que las palabras del dueño del refugio eran completamente ciertas. Lolo demostró ser un perro de corazón amigable y cariñoso, llenando la casa con su energía positiva y su afecto incondicional. Su personalidad gentil y su actitud amorosa hacia todos los miembros de la familia eran evidentes. Sin embargo, lo que realmente sorprendió a Ana y a Lonel fue la conexión especial y profunda que Lolo tenía con Joaquín. Desde el momento en que se conocieron, Lolo mostró una compresión instintiva de los desafíos y las necesidades de Joaquín. Siempre estaba cerca de él, como si supiera que su presencia y compañía eran reconfortables y motivadoras para el niño. Joaquín y Lolo desarrollaron una relación única y significativa. El perro se convirtió en un apoyo constante y un verdadero amigo para Joaquín. Cuando Joaquín se sentía desanimado o frustrado, Lolo estaba allí para ofrecerle su lealtad inquebrantable y su afecto sincero. Era como si Lolo entendiera las dificultades de Joaquín en un nivel profundo y quisiera estar a su lado para ayudarlo a superar cualquier obstáculo. A medida que el tiempo transcurría, los padres comenzaron a notar un cambio notable en la energía y el estado de ánimo de Joaquín. Parecía que la presencia de Lolo había desencadenado una nueva vitalidad en el niño. La familia se alegró al ver a Joaquín más enérgico y animado, encontrando gozo en cada pequeño paso de progreso. Después de dos semanas desde la adopción de Lolo, algo maravilloso sucedió. Como solía hacerlo, Lolo se acercó a Joaquín con la esperanza de recibir una caricia. Joaquín, aunque limitado por su parálisis, se esforzó por acariciar a su querido amigo de cuatro patas. Los padres observaron con asombro y alegría cómo Joaquín extendía lentamente su brazo paralizado hacia Lolo, luchando con determinación y esfuerzo. Finalmente, con una sonrisa radiante en su rostro, logró acariciar a Lolo. El momento fue verdaderamente impactante y conmovedor para todos los presentes. Ana y Leonel no podrían contener sus lágrimas de emoción al ver cómo su hijo superaba los límites impuestos por su condición. Parecía ser que la terapia era verdadera y ayudaba realmente. Los padres siguieron visitando a Germán y Joaquín parecía mejorar cada vez más. Pasaron los años y junto a todo el esfuerzo de sus padres, Lolo y el médico de Joaquín se recuperaba cada vez más, hasta que finalmente llegó el día donde pudo correr y jugar junto a su hermana. Los padres lloraron de felicidad al ver a su hijo poder correr libremente y estuvieron eternamente agradecidos con Lolo y el médico Germán por ayudar a Joaquín. A medida que el tiempo pasaba, se hizo evidente para Ana y Leonel que la terapia asistida por animales era mucho más que una simple esperanza o un enfoque alternativo. La continua visita y apoyo del médico Germán, combinado con la presencia amorosa de Lolo, habían generado un impacto notable en la vida de Joaquín. Cada sesión de terapia y cada interacción con Lolo parecían fortalecer su espíritu y mejorar su bienestar físico y emocional. A medida que los años avanzaban, Joaquín mostraba una progresión constante en su desarrollo, su determinación y el apoyo incondicional de sus padres se combinaban con los beneficios de la terapia y la compañía de Lolo. Juntos formaron un equipo unido que se enfrentaba a cada desafío con mucha valentía. Llegó el momento esperado por tanto tiempo. Joaquín finalmente pudo correr y jugar junto a su hermana Cristina. Los padres, testigos de esta escena conmovedora, no pudieron contener las lágrimas de alegría y emoción. Ver a su hijo superar las limitaciones que alguna vez parecían insuperables era un testimonio vivo del poder del amor, la dedicación y el trabajo en equipo. En ese momento, Ana y Leonel se sintieron inundados de gratitud hacia Lolo y el médico Germán. Lolo había sido un compañero leal y una fuente inagotable de amor y apoyo para Joaquín. En su viaje de recuperación, su presencia constante y su conexión especial habían sido fundamentales en el progreso de Joaquín y el médico Germán, con su enfoque innovador y su dedicación, había brindado la guía y el tratamiento necesarios para ayudar a Joaquín a alcanzar su recuperación. Con el paso de los años, Joaquín y Cristina crecieron y se convirtieron en niños llenos de vida y alegría. Joaquín, una vez limitado por su parálisis, ahora podía moverse libremente gracias a su arduo trabajo y la imbalvable influencia de Lolo en su vida. La conexión especial entre Joaquín y Lolo solo se fortaleció con el tiempo y se volvieron inseparables compañeros de aventuras y travesuras. El impacto de la historia de Joaquín y Lolo se extendió más allá de los límites de su hogar. La historia de superación de Joaquín y la bondad de Lolo inspiraron a las personas de la comunidad, recordándoles que no hay obstáculo que no se pueda superar con determinación y apoyo. Lolo, el perro anciano pero lleno de energía, se convirtió en una figura querida en el barrio. Todos conocían su historia y se maravillaban con la profunda amistad que compartía con Joaquín. Vecinos y amigos encontraban consuelo y esperanza al presenciar la transformación de Joaquín y la forma que emanaba de su vínculo con Lolo. La historia de Joaquín y Lolo se convirtió en un testimonio viviente de que, a pesar de los desafíos y las dificultades, nunca debemos perder la fe en nuestras capacidades. Nos recordaron que, con perseverancia, amor y apoyo, podemos superar cualquier adversidad y alcanzar nuestras metas más ambiciosas. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!